Yo te amo Te juro que mis intenciones fueron buenas Y si tu no quisiste mi amor, que le vamos a hacer Me retiro para ver si llegas a encontrar lo que nunca te di Pero quiero que sepas que yo te amo solo a ti Si algún día tus pasos te llevan a mi puerta Solo puedo decir que mis brazos siempre abrí para ti Porque no soy capaz de ofenderte, rechazarte o burlarme de ti Pero quiero que sepas que yo te amo solo a ti Música No me importa que digan la gente Yo te amo, ¿qué puedo decir? Solo puedo seguir tu corriente Porque no valgo nada sin ti Y algún día tus pasos te llevan a mi puerta Solo puedo decir que mis brazos siempre abrí para ti Porque no soy capaz de ofenderte, rechazarte o burlarme de ti Pero quiero que sepas que yo te amo solo a ti 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 Te amo solo a ti